Tal que tal, en este video les quiero enseñar cómo agregar tu propia tipografía, una externa que no encuentres en las tipografías disponibles en el sistema. Por ejemplo, aquí tengo el default font para buscar otras tipografías, pues aquí le pico y me salen estas recientes, pero tengo muchas más. ¿Qué pasa? Que mi cliente ya tiene su propia tipografía, es una muy específica, entonces se llama seasons, no está. ¿Cómo le hago para yo meter la tipografía de mi cliente y poder continuar construyendo su página web? Pues primero tengo que descargar su tipografía, aquí yo la encontré en bfonts.com, son tipografías gratis, la tienes que descargar, ya que el formato importante es OTF, entonces ya que la descargas, aquí me aparece demo the seasons zip, vamos a, ah, creo que ya le piqué, ya me lo abrió, vamos a borrar este, y también borro este, no es para que no me estorbe, le pico aquí, aquí está, demo fonts, OTF, entonces aquí tengo mis tipografías, tengo que elegir alguna, y digamos que yo quiero esta, que es la que está en negritas, vamos a empezar trabajando con esta. Me voy a ir a cloudconvert.com, y el siguiente paso es transformar el archivo OTF, que es el que descargué, OTF, aquí está, en WOFF2. ¿Por qué? No sé, tú sigue estas instrucciones y te va a ir bien, seleccionamos el archivo, nos vamos a demo fonts, cuál es la que queríamos, la de acá, en negritas, para empezar, porque la quiero para los headlines, open, entonces la vamos a transformar, ojo, puedes transformar todas las tipografías que te lanzó esa carpeta, yo voy a empezar con una, para que se entienda en el video. Convertir, procesando, y la voy a descargar. En mis downloads debe estar por aquí, aquí está, la voy a pasar acá, y voy a pasar aquí otra carpeta, que sea WFF2, ese formato, y la voy a meter aquí. Entonces yo podría convertir todas estas, y las meto a esta carpeta. No lo voy a hacer ahorita, pero tú lo puedes hacer. Después de este punto, ya nos vamos a ir a nuestro sistema, ¿ok? Entonces acá, en la subcuenta de mi cliente, nos vamos a ir al apartado de membresías, ¿ok? Entonces, membresías, vamos a crear un nuevo producto. Create product, start from scratch, desde el principio. Queremos construir nuestro propio. Build your own, le vamos a llamar tipografías. Tipografías. Crear producto. Y aquí va a ser la primera tipografía que tenemos, ¿no? Entonces, se va a llamar seasons bold, ¿ok? Y negritas. Vamos a agregar el archivo que acabamos de descargar. WFF2, aquí está. Fontspring de seasons bold, BD, bold, open. Ya lo tenemos aquí, nuestro archivo. El siguiente paso es que esté publicado, guardar. Ahora, acá tengo mi código en notas. Vamos a copiarlo hasta aquí. Y lo voy a poner acá, ¿ok? Nada más, o sea, no debe de ir aquí, nada más para ilustrar lo que vamos a hacer. Y quede más claro. Entonces, vamos a quitar esto. Lo que esté negritas es lo que tienes que cambiar, ¿ok? Tu tipografía, el nombre de la tipografía que estás usando. Entonces, la mía es seasons, ¿ok? Seasons. Lo voy a poner en minúsculas todo, nada más para que esté en orden. Seasons. Aquí igual, seasons. Voy a quitar la negrita, nada más. Porque sí. Entonces, ¿qué más tenemos que cambiar? El URL de tu tipografía. Para sacar el URL de esta tipografía, nos vamos a preview. Aquí en preview, si te fijas, está como link, como un URL. Vamos a copiar, copy link address. Ese que copiamos, lo vamos a pegar aquí, donde dice el URL de tu tipografía. Pegar, lo pego como un link. Vamos a darle control Z y ya me lo pone como el URL, así como tal. ¿Ok? Entonces, ahí ya está el URL. Ya está el nombre seasons aquí. El nombre es seasons acá. Y esto es lo que necesitamos. Vamos a copiar todo esto. Ya listo. Lo copio. Le doy a guardar aquí. Para que este código ya se quede aquí en la descripción de seasons bold. Acuérdate que puedo hacer varias tipografías. Aquí nada más agregaría otra lección. Y sería seasons, que no es bold. Entonces, de normal. Igual, aquí agregaría el archivo y pondría el código con el nombre de esta de seasons, ¿no? Entonces, de hecho aquí, pensándolo bien, le tengo que poner que esta es la bold. Seasons bold y seasons bold. Aquí está el URL. Entonces, de seasons vd. ¿Sabes qué? Nada más para que no haya fallas. Ponemos igualito. Seasons vd y seasons vd. Vamos a guardarlo. Vamos a copiar este código, que es para la de seasons bold. Y ahora sí, nos vamos a nuestra página. Y vamos a primero agregar el código. Entonces, aquí en el... Vamos a buscar el settings. Está confuso lo que acaban de cambiar. Pero aquí está. Settings. El custom CSS es lo que necesitamos. Ya lo encontré. No sé qué significan estos. Entonces, me fui uno por uno. Leyendo hasta que lo encuentre. Lo encontré. Necesitamos el custom CSS, que es para agregar código. Entonces, aquí vamos a pegar lo que acabamos de hacer. Esto hasta acá arriba, en realidad no importa ni cambia nada. Simplemente es el título del código para que yo sepa de qué es este código. Por ejemplo, aquí me acabo de dar cuenta de un error. Charlotte es otra tipografía. Entonces, aquí no me iba a servir porque tengo dos. Seasons vd, la que yo agregue, y Charlotte. Entonces, vamos a quitar esto de Charlotte. Y le ponemos seasons vd. Guardar. También lo voy a cambiar acá. No sé por qué estaba aquí esto de Charlotte. Seasons vd. ¿Ok? Aquí abajo en la descripción te voy a dejar este código. Con la negrita de tu tipografía. El URL de tu tipografía. Para que sepas qué es lo que tienes que cambiar. ¿Ok? Entonces, checa lo que en la descripción. Nos regresamos. Ya tenemos nuestro código. Aquí hice varios ajustes porque no me salía. Y todo tiene que ver con el acomodo. Entonces, dale un screenshot a esto. Y asegúrate de que el acomodo sea idéntico. Arriba está mi título. Después todo esto. Cuando yo lo pegué inicialmente, me lo puso como que con espacios. Separados algunas cosas. Entonces, lo acomodé de la manera correcta. Aquí nada más este link. Entonces, aquí está seasons vd. Seasons vd. Seasons vd. Que es el nombre de mi tipografía. El link de mi tipografía. Y el formato. Guardar. Ahora sí. Selecciono esto. Y aquí en advanced. Custom class. Seasons vd. Y ya me lo cambió. Entonces, ya sirve. Y ya tengo la tipografía que quería. Vamos a aplicar lo mismo. Advanced. Aquí no me lo había aceptado. Vamos a volverlo a poner. Seasons vd. Ahí está. Ya tengo la tipografía que quería. Y listo. Así es como agregas tú tu propia tipografía. Recuerda que links a ser mi afiliado y todo lo que ofrezco están acá abajo. Date una leída para ver si algo te interesa. También te dejo el código en la descripción. Cualquier duda. O si quieres que haga un video de algún tema en específico. Déjamelo en los comentarios. Y lo voy agregando a los temas que tengo programados para sacar videos. ¿Va? Nos vemos en el siguiente video. Bye.